Música 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 Para usted este título Pastor Luna y su chamo mesero Porque los chamos Arriba Yoli Arriba Yoli Arriba Yoli Arriba Yoli Arriba Yoli ¡Más bien! ¡Casi más! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Migracias, hermano, chicos! ¡No te piensan que se duelen! ¡Arriba, cristo! ¡Arriba! ¡Arriba, cristo! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, la gente de Charata! ¡No en las flojeras! ¿Qué vas a hacer, al final, vos? ¡El pancho había sido de tiro corto! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Dale, Jerry! ¡Dale, Jerry! ¡Vení, vení! ¡Vamos, Caratria! He comenzado a brillar La aurora luchando el día Y se oye la melodía